Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Pensando en la comodidad de todos ustedes, tenemos despachos dentro y fuera del país, tenemos nuestros videos online cada día más actualizados, tenemos nuestra tienda virtual www.variedadescarol.net y próximamente encontrarán temas nuevos en nuestro canal. Hoy vamos a elaborar esta pulsera que es trenzada y viene con ojitos turcos y bolitas doradas. Bienvenidos. Bueno, para comenzar vamos a tomar el hilo chino y vamos a cortar tres tiras de 40 centímetros. Aquí las tengo. Y luego con la candela vamos a adelgazar las puntas, de esta manera, por ambos lados. Así, para que puedan entrar las pepitas que vamos a colocar. Así, bueno. Cuando tengo las tres tiras, vamos a juntarlas de esta manera y en un espacio de 10 centímetros, así, aquí vamos a hacer un nudito. De esta manera. Para que el nudo no se les corra, ustedes antes de apretar, vuelven y cuadran donde son los 10 centímetros, así, y lo ajustan allí. Ahí, cuando ya lo metimos, hacemos de bien el nudito y nos queda así. Vamos a tomar la tira del centro. Cualquiera que sea el central para nosotros y allí vamos a colocar ocho pepitas que son estos ojos turcos. Vamos a meter allí, de esta manera. Ocho. Todas tienen diferente color. Cuando ya he ensartado las ocho, acá al final hago un nudito, así, sin apretar. Así, tico, ahí lo dejo así, suave. Ahora, en las otras dos vamos a colocar 24 bolitas doradas. Entonces, 24 en una tira y 24 en la otra. Bueno, ya tengo las 24 a cada lado y también al final les hice un nudito. No muy apretado porque luego tenemos que zafarlo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un pedazo de cinta y vamos a adherir en el área donde ustedes están trabajando. Vamos a agarrar el hilo de esta manera para que no se nos corra y vamos a empezar a trabajar. Tomamos solo una pepita y vamos a dejar tres y tres. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Subimos, colocamos esta al lado de acá y le damos la formita. Y hacemos lo mismo acá. Y empezamos a tejer una trenza. Hacemos, contamos una. Entonces, ajustamos bien de esta manera. Tomamos presión allí y hacemos presión acá. Ya hicimos la rosita. Ahora sí, con la que sigue, hacemos la trenza. Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y contamos doce Y nos vamos a dar cuenta que la que sube es la que tiene la pepita. Volvemos y la acercamos y la subimos aquí para continuar haciendo la trenza. Ajustamos la dejamos allí con este dedo y acá subimos tres y hacemos la misma forma. Así La dejamos haciendo presión una tibita con la otra de esta manera Así Y ahora subimos las otras tres Esto es todo lo que tenemos que hacer con la pulsera y hacemos ocho rositas. Aquí vuelvo y les explico cómo se hace. La formamos y empezamos Una Dos Bien apretadito Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Aquí está la que sube Subimos Y colocamos Subimos las tres que están aquí Hacemos la forma de la florecita Y subimos las otras tres Eso es todo lo que tenemos que hacer Bueno Y aquí ya voy en la octava rosita Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aquí tengo que hacer un nudo como este pero para que no se me vaya a correr entonces yo hago una unas dos vuelticas así dos para que me deje hacer el nudo porque si no no voy a poder Ahí ya aseguré la flor y hago un nudito así aprieto sin dañar la florecita aprieto hacia afuera no hacia adentro para no dañar bueno cuando ya he terminado de hacer la pulsera entonces tengo presente que me sobran diez centímetros aquí están vamos a recortar aquí y vamos a hacer un nudito de esta manera asegurándonos de templar bien para que no quede dispareja en las tiras lo mismo hacemos al otro lado cuando hacemos estos dos nudos tomamos un pedacito de hilo de unos treinta centímetros una queda es chévere que quede una más larga que la otra como en este caso porque se ve bonita la pulsera recortamos lo que nos sobra sellamos para que no se vaya deshilachar el hilo y se vea feo y con la tira de los treinta centímetros que tenemos acá vamos a hacer el amarre de la pulsera hacemos este giro y vamos a hacer un nudito de esta manera lo podemos hacer manual o lo podemos pegar con cinta si les cuesta trabajo y le hacemos tres vueltas o cuatro así la primera por encima tenemos varios tutoriales de cómo realizar macramé el nudito se hace de macramé la segunda la pasamos por debajo y apretamos ya tenemos un hito ahora al otro lado hacemos esta bombita así sostenemos y por debajo pasamos la otra de esta manera y apretamos van dos ahora la bombita debe ir al lado de acá de esta manera subimos por este hilo que va aquí siempre debe ser así y pasamos al otro lado esta sería la tercera yo creo que con una cuarta está bien la bombita ya va al otro lado pasamos por encima de este hilo y salimos al otro lado y esta es la cuarta cortamos lo que sobra y sellamos con la candela esta pulsera es chévere porque no necesita medidas de la muñeca porque el mismo broche va graduando tú la puedes dejar al tamaño de la muñeca porque el broche gradúa este amarre bueno pueden hacerse muchísimas salen muy económicas son muy fáciles de hacer no demoran nada y son muy bonitas y muy modernas las hicimos por esta época porque si ustedes observan en la ropa en los accesorios están muy de moda las flores entonces aquí hay otra pueden colocarla como tobillera pueden hacerla como choker o pueden hacerla como pulsera utilizar varias bueno y así hemos terminado por hoy espero que les haya gustado muchísimo esta pulsera fue un gusto haber estado con ustedes hasta una próxima oportunidad chau